¡Ey! ¡Lávenle! Yo creí que estaba aquí ya ¿Qué pasó Ramón? ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Vamos bien Bien Sí, seguimos haciendo herramientas marcaboltios Ya ven que ahora doña Margarita no sale ni a saludarme ¡Mala Margarita! Ya no salen ni a saludarme Ni a preguntarme nada, ya no vienen de mí ¡Bacano! ¿Qué será? ¿Vean cómo va este relleno? ¿Están haciendo algún hoyo allá abajo? Sí Ajá, estamos ¿Y el zinc al fin ajustó o no ajustó? Ya va a estar cinco láminas ¿Cinco láminas? Pero ahorita dónde la vamos a comprar si no hay No hay, ¿verdad? No hay Miren que lo puse a jalar relleno de allá Estamos haciendo un hoyo para anivelar aquí Cinco láminas Miren que cagadal este Vino a medir el carpintero ya, ¿verdad? ¿Y Luis, dónde está Luis? Estamos recando tierra para llenar aquí Ajá El pasar bien y para echar el tiro ¿Cuántos días ha trabajado en julio? ¿Julio? Toda la semana Toda la semana Toda la semana Sí Y el muchacho de Margarita ¿Saben? Un día perdió El lunes El lunes fue que no pudo trabajar Ahí todo Pero ahí va quedando la casa Miren este pizón es marca Voltio ¿Marca Voltio? Sí, yo lo hice Ah, miren Julio lo hizo Ajá, Helen Su mamá ya no quiere venir ni a saludarme a mí Ya que hasta está comiendo ¿Qué pasa con doña Margarita? Está comiendo Pero usted tiene que darme siempre la cara acá Porque la gente ¿Cómo está? La gente quiere verla Sí Que le dé las gracias Sí, gracias A los que le he aportado para esta casa Permiso, permiso Me voy a llevar las cuatro Sí, porque la cosa no solo es que Como ya está hecha la casa Usted no nos va a parar bola No, no, ya es que he pasado Y fue con paso descansando allá Sí Me han dado reposo Que no puedo estar moviendo Y me siento cansada ¿Cómo ha estado de salud? Ah, sí he estado No tan buena ¿Y las chamacas cómo ha estado? Es que me canso Cuando yo ¿En el mes le toca ir a la clima? Sí, entonces me canso tanto Con solos días Y ya estoy bien cansada Ajá Viera, yo estaba cansada Y también me habló el hermano Cansada Y Julio Voltio ¿Cómo se ha aportado? Ay, Dios Julio Sí Quiero ver a Vamos a empezar acá ahorita Porque es que no Tuve que desperdicarme del trabajo Donde yo trabajo Verdad Para venir a hacer esto Julio, vení Julio Este te lo manda el amigo Rigoberto Vigil Rigoberto Vigil ¿Verdad? Gracias Rigoberto Vigil Te manda 600 lempiras Te manda ahí Recibo con mucha alegría Que Dios viene la vida de Rigoberto Vigil De muchas bendiciones Sí Y este es de parte del amigo De José Amaya José Amaya es el que te patrocina tu pago ¿Verdad? Quiero que ese dinero Quiero que ese dinero Lo invertas en comida Que no te lo vayas a girar Me están vendiendo una camita en 600 pesos Bueno, ahí está Con el dinero de Rigoberto La voy a comprar De mi amigo Vigil Sí Está bien William Baker, ¿dónde está? William William ¿Qué hablan aquí William? Acabe William Baker es perro con esa carreta Vení William ¿Cómo va todo William? No, está bien Bien Poros albatrucha Mira que aquí te manda El amigo Carlos Amador Carlos Amador Te manda esa bendición Muchas gracias Carlos Amador Dame esta Pequeña Brenda También No sé si lo vas a sacar O no sé Para que le mostres ahí al amigo Carlos Amador Y lo bueno es que Doña Margarita Todos están cooperando Aquí jalándole la tierra Todos están jalando Hasta la cipota Están jalando Le va a quedar un buen piso Le va a quedar un buen piso Le va a quedar un excelente piso aquí 450 Bueno, mandarle las gracias a este amigo Que te mandó ese dinerito Muchas gracias Carlos Amador Por su Mandó este dinerito Se lo agradezco Y que Dios se lo multiplique más todavía Y que tu trabajo te rinda Y que te bendiga Dios Y aquí está el pago Quienes Yo Este es el pago De parte de De Juanita Faraldo Muchas gracias Doña Juanita Siempre Por siempre Darnos trabajitos Y también Por ayudarnos También Por hacer Siempre Estar pendientes Nosotros Siempre Doña Juanita Y muchas gracias Dios la bendiga Este es William Baker William Hoy no te fue tan mal Mira aquí te mando otra ayuda El amigo José Gilberto Cruz Este es de José Gilberto Cruz Mira A ver quien invita hoy La Pexi El fresco José Gilberto Cruz Sí Muchas gracias Porque Julio Volte No invita nada Muchas gracias Voy a invitar al fresco Sí lo puede invitar A él ¿Dónde está el muchacho Doña Malgarita? Vaya el muchacho Aquí está Aquí está Mándamelo para acá Este es el muchacho Doña Malgarita Aquí está su pago hermano Sí Como perdió un día Sí Ahí está su pago De parte De Del amigo De José Amaya Sí Así es Y Vamos a seguir por acá Traigo también más Sí La gente a veces pregunta Y bacano ¿Por qué no he entregado Las ayudas? No me ves que yo Tengo que ir a hacer cola Al banco Y es un solo cagadal Y es un solo cagadal pues Y tengo Para don Luis Dice aquí Don Luis ¿Dónde está don Luis el mero toro? Don Luis Agarre agarre Mire don Luis Aquí le manda El amigo Juan Carlos Y su esposa Alicia Gracias Gracias Que quieren que vaya ajustando Palcín Gracias a Dios De Juan Carlos y Alicia Gracias a él Le mandan ahí Como 1300 ¿Cuánto has ayudado? 300 300 300 300 bolitas 300 Ajá Y aquí está el pago suyo Que viene de parte de Ya me quiere cortar la transmisión De parte de Juanita Faraldo este Ajá Ese es su pago de la semana Sí Ahí le compra la prodigión a doña Marta Siempre Ahí le tengo unas ayudas a doña Marta también También De esas se las voy a entregar yo personalmente Está bueno De repente usted se puede ir para Chocaprieta Con esa plata ahí Ajá Gracias Gracias a todos De aquí dice De Juan Carlos De Juan Carlos y Alicia Para doña Margarita Gracias Juan Carlos De su esposa doña Alicia Gracias Que el señor le va a multiplicar Y el señor le va a ayudar Con los que tienen ellos Gracias hermano Y por acá vamos a ver otra Esta está bien Este es para doña Margarita también De parte Está bien Este es para doña Margarita De Marlene Pues no sé De Marlene y Melgar De parte de Marlene y Melgar Aquí está Aquí está el breco que invita No sé si lo va a sacar doña Margarita Si usted quiere sacar el dinero Para que la gente lo mire De Marlene y Melgar Para Jelen De José Gilberto Cruz Para que Jelen Le compre la Espéreme Jelen Le mandan dos ayudas a Jelen Gracias que Dios le va a ayudar Por este piso Vamos a ver Gracias Señor la va a bendecir Para Jelen De parte de De José De José Gilberto Cruz Gracias ¿Qué le va a decir al hombre? Muchas gracias Que Dios lo bendiga a él Yo le uné Que 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 yo le uné También También De Juan Carlos y Alicia 600 pesos Para Jelen Gracias 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 Si hay que comprar otro Hay bastante personal La roja Está arrollada Hay que repartirlo Para don Luis Dice De parte de Aldo Alberto Ahorita empieza Don Luis De Aldo Alberto Mándele las gracias Muchísimas gracias A los hermanos Que me ayudaron Muchísimas gracias 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 Para los hermanos El hermano no va escapando De este otro Para Luis el albañil Para Luis Para Luis Para Luis el albañil Para Luis José Gilberto Cruz Básale con todo Que bendición Luis Yo siempre Los cojo No los boto Yo siempre Los alzo Los cojo Sí 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 ¿Cómo se llama? José Sí Ahí está Miren Está bien Bueno pues Muchas gracias A José Hilberto Que Dios le bendiga Y gracias Por esta bendición Que Dios le bendiga Y que le multiplique Cada día más De su trabajo Está bendecido Siervo De parte de Para Luis Dice el albañil De Carlos Amador Santo 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 No este sábado Ha sido el sábado De gloria Dios sabe por qué Manda las bendiciones Luis ¿Dónde está Julio Voltio Julio 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 Carlos Amador Mire Aquí está 500 lentiras Dios le bendiga Y muchas gracias Por estas bendiciones Que derrama Y que Dios le bendiga Su trabajo Y le dé fuerza Cada día Y bendiciones Gracias Para Juan Dice de parte De Juan Carlos Y Alicia Para Julio Voltio Julio ¿No me irá a poner La pechinga? No No me irá a comprar Marihuana No nada de eso Yo lo voy a estar Supervisando No yo sé Bueno Muchas gracias Juan Carlos Y Alicia Que Dios le bendiga Grandemente Sáquelo 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 ahí ¿Cuánto le manda ahí? 300 300 Ahora le toca Al Pastor Ramón Ah También Vale Venga Pastor Ramón Pasa Teléfono Le toca Al Pastor Ramón Le mandaron Marmaja Agárrenme el primer sobre Ahí De Carlos Amador Gracias Carlos Dios le bendiga Que bendición Yo creí que Me iban a acordar de mí Pero gloria a Dios Esperábamos con humildad Esta bendición Aleluya Aleluya Con esto compro La pulidora No tenemos mucha herramienta Vamos a comprar un taladro También Muy bien No iba a comprar una camita Que me están vendiendo Pastor Ramón Le manda acá también Este Víctor Manuel Guerra Víctor Manuel Guerra Víctor Dios le bendiga Multiplique tu trabajo Y su generosidad David le dice Que dando Es como se recibe Y usted Se va a cumplir Esa palabra En nombre de Jesús Ahí está el Pastor Ramón Contando su marmaja Mire Que bendición No y si vamos a comer Hay que invitar más arroz Dice aquí Cuida tu dinerito Julio Voltio Es una gran heriante de Dios El piscito que uno recibe Es una gran bendición Y una gran alegría Y uno le da agradecer A los hermanos Por lo que Dios hace Por lo que Dios hace De que Si ellos se acuerdan De la gente Como estamos con el pago De Luis Ahí hermano Pastor Ya está Ya estamos Luis Estamos cabal Muy bien Bueno ya está todo Entonces Ya llegó el hombre De las puertas Acá Aníbal Es el hombre de las puertas De los contramarcos Mire Es el hombre de las puertas Bueno y el fresco No lo ha repartido ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos ahí? ¿Mandan hola? ¿Trajeron fresco doña Margarita? Sí Le mandamos a tres Margarita ¿Cómo está la niña? Pues aquí Mire bien Ahorita que no tiene leche No tenía leche No tiene ahorita Ni pan Pero ahorita No tiene ahorita Le han picado Los jancudos Bastante Sí Como no tengo pabellón De las cosas Sí Es por el cable De la corriente El hombre de las muñecas Aníbal ¿Cómo estamos Aníbal? No, pues bien ¿Vienen las puertas ya? No, los marcos vienen ahí No es que se me olvidó Comprar las bisagras Pero el uno Las voy a comprar yo Las bisagras Sí, no Todas las puertas No están Pero así los marcos ¿Vienen los marcos? Le llevé los del chele Ya están los del chele Ahorita pasé por ahí Por donde no venía ahorita ¿Cuánto va a ser ahí Del chele? Tiene la factura Ahorita no le sacado Bueno, usted saca Me la factura Y me avisa Sí Así va a ser ¿Trajeron el pulido, Luis? Sí Ya Una pregunta bacana ¿Repellamos esa pared por fuera? ¿Y esa también la ama repellamos? ¿La de aquel lado? Sí ¿De aquel lado? Para pulir solo adentro Hay que pulir aquí adentro Y esa pared de afuera Imagínense que nos hicieron falta unas láminas de signo aquí Faltan cinco láminas Pero una amiga que nos mandó ahí para comprar unas láminas también La amiga, ¿cómo es que le decimos ahí? América La amiga América Y todos los que se han sumado pues Dice que le compre comida Dice acá Don Luis a Doña Marta Dígale a Don Luis, dice que le compre comida Y no es paja, mire Pastor Ve lo que le estoy diciendo Sí, sí No es Ahí está Ni la gracia a Dios, dice Don Luis Dice Que le sirven bastante estos centavitos a la gente Cuando los amigos aportan estas ayudas Falta más proyectos Vamos a ir a ese Carmen Mano Volcano Este es el segundo albañil que tiene aquí Don Luis es el segundo albañil, dice No, claro, sabemos que usted es albañil Pues lo que pasa es que el presupuesto Es que no nos da para pagarle un sueldo así de Ahí lleva el techo, mire Lo llevamos Ahí lo llevamos el techo, mire ¿Cuántas láminas faltan aquí Luis? Cinco Cinco láminas Cinco láminas más El lunes las traigo yo Es que cortamos allá con todo Luis las pedazos Sí, para poner allá Como veis, es más largo aquí que el de Don Blanco Tiene más larga la de acá Ajá, al menos ya no se va a mojar aquí, ¿verdad? No, no hay que mojar la estructura Está bueno, con ese cuartón Le ponemos un master de palo aquí, mire Tremendo Tremendo palo Ahora les voy a decir una cosa Ustedes que son albañiles Se gasta dinero bastante una casa así He tomado un plan B De hacer las casas así como las que tiene Doña Delmi allá Ajá De maderita y así Una parte Cuatro hiladas de bloque, ¿verdad Luis? Cuatro, cinco hiladas y divide Así sería más económico y se para más luego una casa Y si se va mucho dinero Bacana y si quieres este bloque hasta arriba Se puede hacer así engasado los bloques con varillas Y traslapado Sí, no hay vaya mucho Para que no lleve mucho hierro en la columna Digamos que en la columna se puede traslapado Miren que queda bien firme Traspado todas las esquinas Es que aquí se fue mucho por el terreno Por el terreno Y esa pared que se tocó levantar hasta abajo Sobraron unos bloques, ¿verdad? Sí, hay 200 bloques Para el baño Como 250 hay bloques Vamos a tener que llevar unos 50 bloques Por el venado Porque quiero que Luis me le haga un fogón Sí, hay que salir un fogón al viejito Y la gradita, la segunda grada La segunda grada Vamos a llevarnos unos bloques de aquí Unos 80 bloques También ahorita voy a aprovechar Para subir los bloques Pues sería una buena opción Pero Llevar unos cuantos bloques para allá Hacerle al venado un fogón Para que cocinen Los demás bloques que sobren Los demás bloques que sobren Los vamos a Para que haga una pila Hay una margarita ¿Cuántos baños no le va a hacer? No Y ese es otro gasto aparte Hay que buscar maneras ahí Sí Ahí están los arroz y la mesa Ya vienen de margarita Y traen los platos Mandaron a tres arroz chinos Ahí le mandé todo para acá Ahí pueden estar ahí Mandaron a tres arroz chinos Don Luis ¿No hay un vaso ahí ¿Por qué le den fresco? No, hombre Yo no tomo fresco No tomo No Yo ahí tengo ganas De echarme el vaso Pero yo le puedo traer un jugo Si usted quiere Un jugo Un jugo Si se lo acepto Julio Voltio Sí Esta es la casa Doña Margarita Ya lleva buen vuelo Ya Pues con sus ventanas Sus contramarcos Ya Ya casi casi Ya Por lo menos Ya no se cae en la casa Si ya casi ya Estamos A buen vuelo ¿Cree que este piso quede firme? Así Sí, hombre ¿Va a estar en la mesa, güey? ¿Te recuerdas que le tiran un buen material abajo? Sí Este es buena tierra Ah, sí Para compactar es lo mejor Esto, para compactar Sí Contarle de con ella Es fresco y no toma No toma No, yo no, mire que me... El invaso a mí Yo estoy jugando Doña Margarita, usted siente contenta con su casa? Ah, yo estoy alegre Sí Yo estoy muy alegre Le digo yo que ya le digo al hermano Que ya me voy a pasar para acá Hacer una casa de estas no es fácil Sí Con la ayuda de todos los amigos que le han aportado Y Dios que ha tocado corazones Para la condición que usted vivía Que vivía en una... En una condición extrema Sí Y gracias a Dios ya va a tener su casita Yo estoy alegre Con el campo en el sí Sí Bueno, quisiera una... Yo me siento Un video de cómo... Cómo vivía ahí Sí, cómo vivía Y nosotros Sí La galerita ahí está puesta Ahí me haces Ací está ahí está Tres en la mesa Félix Paguada Vamos a ver Félix ¿Cómo vivía usted, madre? Sí Vamos a ver Félix Paguada Escríbame Está bacano Bacano, sabe bien cómo vivía yo Un kilito de manteca Era el único que tenía Él sabe bien cómo estaba yo Saludos al Pastor Ramón Desde por acá de Álvaro Hernández Saludes, saludes Ahí le puedo dar mi número Ahí para que me llame Este saludo dice Que partan una sandía Trajo sandía No, no trajo yo sandía Se le cayó un contramarco En el carro Yo lo ayudo Contramarco de Vestano ¿Y dónde se le cayó? Allá en la carretera Ahí le cayó Ese ya se perdió A buscarlo ahí Se perdió porque Cualquier no puede ventar Sí, hombre Agria Cualquiera la vaga Se le cayó un contramarco Sí, hombre Qué cagadal Ahora se le perdió Que vuelve a los cuatro veces Sí Ah, qué barbaridad No, pero No, pero En el golpe No, pero Alguien se lo va Alguien va yo Y ahí nomás viene Para mí Que fue aquí en la entrada Aquí en los hoyos de ahí Voy a hacer ahí en los hoyos Qué diferencia va Aquí no podía ni entrar Bacán Bacán Sí, hombre Mire En un futuro Margarita puede abrir Esa ventana Para hacer un baño Ahí atrás Aquí ve Y a ver Margarita para entrar Para la batería Aquí lo importante Es que ya Aunque ahí tiene espacio También Ahí está bien Sí, ahí Fíjese que Qué planchón Con ese sim Porque Bueno, yo le dije a Luis Cuántas láminas Me dijo 16 Y Pero bueno Faltan cinco Dice Aquí dejaron un hoyito Aquí está Julio Mire, Julio Me trajo un jugo Este Julio es otro pedo Ah, claro Sí Y también compré Un franco de tres litros Para todos Gracias Julio Eso es bueno Compartir con la gente Hoy no compré yo Sino que ellos Me invitaron a mí Entonces eso está bueno No, nosotros compramos Ahí Bacán Un arroz Destapámelo William Baker Una muchacha Ahí que dijo Compramos un arroz Chino Una muchacha Los invitó Y de dónde es la muchacha Berito Berito Verito Verito Les mandó para el arroz Es que Berito Está enamorado De William Sí Pero a William No le va a estar La mujer Creo No, pues entonces Saludos Saludos para Berito Saludos para Para el de los trellizos Y para jugar Hasta Estados Unidos Y a Berito Gracias por esa bendición Aquí vamos a compartir Ahí está Berito Aquí está William Baker Ahí estamos Miré Berito Y estoy yo También Dicen que Julio Se va a poner a pija Dicen No Ya lo tienes Chapeado Me voy a comprar Una camita Hoy Julio Ya fuiste a chapear El solar Julio Ya lo chapeado Pero deja los platos Doña María Yo voy a otro Y los platos Ya lo ha metido Ahí puede enfocarlo Con la cámara Tremenda bandeja de arroz Miren El otro fresco Traiganlo En el margarita Que mandes conmigo Para que unen Los otros dos Tremenda Tolvada de arroz Ahí si se lo comen Son rollo suyo Y Don Luis Dice que hizo La yegua Don Luis Ahí está Comiendo Ahí está Comiendo Ahí cuando alguien Quiera herramientas Para favor Se pide La cativa Ahí Le trae A Don Venado Le traigo Venado Con pan Allá está José Ya estando Allá el pozo Allá está Eso quiero Que termine Ese pozo José Porque Yo quiero Jalir con el venado Ya de un solo Y el fuego Allá cuando Quería hacer Al terminar Aquí Vamos a entendernos Ahí con Juanita Faraldo En un día Se hace Vamos a poner Más láminas Tiene bajonera Ahorita Julio Voltio La verdad Que Hemos estado Trabajando Con este Canal de ayudas Sociales Y muchas Personas Pastores Se han beneficiado Del canal A través De este canal Dice Que se case Julio Con Helen Julio Que se case Julio Con Helen Dice Que lo oiga La muñeca Y lo arrastra Por toda Esa borda Por ella Pero no Estaba De la muñeca Que dijo Doña Margarita Que dijo La muñeca No se preocupen Amigos Que el toro Es que no he ido Por falta De tiempo A grabarlo Pero el toro Es el mero toro De aquí El personaje De la página Así que Ese no vamos a dejar De grabarlo Pero ayer Dijeron Que un señor Que le hizo Ayer Si Como que Lo puede Reemplazar A Don Blas Dice ¿A Don Víctor? No No es que Don Víctor No vive aquí En Tocoba ¿No estabas ahí Pasando No viste Ayer Viven Bonito Oriental Don Víctor Ah Estamos contándonos Ahí Pero mira Que tiene Gallinas De todo Sí Don Víctor Sí Es gran Pajero Don Víctor Pero Hasta Tortillas De harina Dice Al venado No hay quien Lo reemplace Con sus mentiras Que se cuenta Hay que ser honesto No es que Es incansable Para platicar Que el venado Es que el venado Lo vamos a estar sacando A comer Que cuente sus perras Allá comiendo sopa Y todo eso Salir de la rutina Sí ¿Cómo se llama El conejo Pérez ¿Cómo se llama El conejo Que cuenta Las historias El que cuenta De Tío Conejo De Tío Sapo Tío Sapo Y de Quevedo De Pedro Y todo Baja Ahí está Helen Y su muñeca Ya hay una sombra Aquí va William Y ya cuando quede Pulidita Va a quedar mejor Sí Va a quedar mejor Ahí Esa es la cuestión No pero está bueno Está bueno el proyecto Calidad Ayer le puse el vivo En Facebook También yo Estaba regado Mis amigos Me sentí como Que me empujaron Ahí arriba Plato ¿A quién le van a dar Primero? ¿A quién le van a dar ¿A quién le van a dar Primero? No, coman ustedes Por mí No se preocupen No, coman ustedes Por mí No se preocupen Oye Luis ¿Has visto aquel hombre De la moto? ¿Omar? Sí La gente me está preguntando Si sacó la moto ¿Por qué no he ido ¿Por qué no he ido A grabarlo? Dígame No hay un cucharón Yo quiero que Como esos vecinos Que le digas a la gente Que ya sacó la moto No pues Ustedes que están comentando Ahí de Omar Omar se llama él Es vecino mío Él Pues debía 4 mil empiras De la moto Que la tenía empeñada Y Gracias a ustedes Pues él la pudo sacar Y ahí anda él en la moto Y hace rato yo lo miro ahí Y él la sacó la moto Bueno Eso es lo que la gente Quería saber Porque Hay gente que manda Estas ayudas Con tanta voluntad Y que alguien se burle De esa manera No estaría bien No, eso sí lo hizo bien Él la sacó la moto Yo lo he mirado Acá Yo necesito hacerle Este video también Coman ustedes Pastor Yo no Espera un poquito No, yo no Un poquito Yo le tengo miedo Ese arroz Porque me empacheé El otro día Casi me muero Este hombre lo sabe ¿Sabes qué le hizo daño Acá Aquella sandía No, la sandía Estaba mala Aquella sandía Casi me muero Este día La sandía es peligrosa Porque tiene bastante agua Julio, ¿nos vas a cantar una canción? Julio Ah, claro que sí ¿Cuál es la que te vas a echar? Y ahí está lo lanchando ¿Qué dolor? Ajá Este que traigo en el alma Porque tus palabras Me han hecho llorar Porque tú Le está cantando a Helek ¿Cuál es la que te vas a echar? Sí, escucharon ahí Porque aquí la red Sí ¿Cuándo? Lo agarraron ahí La policía De ahí lo agarraron Y uno de ellos Supuestamente Lo agarraron En la caja robando Lo agarraron Lo agarraron Y dos herramientas Con tres con pinches Lo agarraron A la chan ¿Cuándo? A Ancié Lo llevaron Las policías A tres Supuestos A él También Le fue agregado Porque había Ya A preso Que ya tenía días De tener una banda Organizada De que A sacar las casas Estaban solas Así Escúchate Ese es el hermano Lanchado El es El de tapamos Llego Llego Después de tu traición Trujillo Estaban transmitidos Para Trujillo Los tres Destrozado el alma Lleno de dolor Fíjate Cómo me deja Soy Con una puñalada En mi corazón Dedicada para Helen Con mucho amor ¿Cómo está esa vaina? Vení Helen Vení acá Vení acá Como mirar Esa vaina Que Julio Te está cantando Pero lo que pasa Es que Julio Se va a quedar solo Porque la muñeca Se va para El Salvador Y a lo mejor Esté buscando reemplazos Ya no sé Ya como Yo no Julio Vos crias a la chamaquita También Te quedas con Helen Si me cae bien Ella Pero lo que pasa Es que no me quiere Ahí está Ya salió el peine Mire Pues la muñeca No sé Tiene miedo Quizás La muñeca Se pone celosa Cuando viene acá No sé si la muñeca Aquí estuvo Ayer Todo el día Los hallaron robando Adentro de una casa La policía dice Hizo tres capturas Individuos Que ellos famosos El Olanchano Cuando los agarraron A esto Y el Olanchano Yo me lo llevé De allá El otro día Que le dijalón De ahí vivía Por donde Don Blas El Olanchano Que barbaridad Es una pena Es una pena O sea que Los hallaron robando Saqueando una casa Antes no los mataron Tuvieron suerte